La Vida de la Vida 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 ¡Gracias! Hoy te levantaste en la mañana y diste click Abriste la puerta a la vida cibernética Porque la sociedad sentí que no te acepta Pero en tu mente tenés una propuesta Escogiste una foto de cualquier ciudadano Que puede ser de África o también americano Te pusiste un buen nombre, una buena carrera Abro un auto, roquero y andaba en bicicleta Soy lo que quiero ser, la vida cibernética Y hago lo que me plaza con la genética Me pinto la cara de bronco si quiero y nadie ve Me rato en la mañana y en la noche soy mujer Soy lo que quiero ser, la vida cibernética Y hago lo que me plaza con la genética Me pinto la cara de bronco si quiero y nadie ve Me rato en la mañana y en la noche Y en la noche tocó con la idea Me pinto que te tengo entre mis amistades Son de mis favoritos por tus lindos camaraces Te observo cada día con este amor diario Y hasta tu familia ya me la has presentado Mañana es la mañana, mejor dicho en unas horas Me mandaré una nueva petición de amistad Tendré que pensar quién seré ahora Ay, qué bonito que jugar Soy lo que quiero ser, la vida cibernética Y hago lo que me plaza con la genética Me pinto la cara de bronco si quiero y nadie ve Me rato en la mañana y en la noche soy mujer Soy lo que quiero ser, la vida cibernética Y hago lo que me plaza con la genética Me pinto la cara de bronco si quiero y nadie ve Me rato en la mañana y en la noche Y en la noche soy sol Ay, qué bonito que jugar Juguemos a las escondidas Manda tibu tibu lán Y qué nombre le pondremos Manda tibu tibu lán ¿Qué piensa usted? Manda tibu tibu lán ¿Qué cree usted? ¡Qué nombre, hermano! Manda tibu tibu lán Soy lo que quiero ser, la vida cibernética Y hago lo que me plaza con la genética Me pinto la cara de bronco si quiero y nadie ve Me rato en la mañana y en la noche Y en la noche soy compos Mi nombre es Juan Solorza Así que el mar es un señor Bernal hace 38 años Tengo Facebook y Twitter Y nunca me he cambiado el nombre